Desde que nos conocimos Comprendió que yo la amaba El corazón compartimos La forma en que nos quisimos Ni en la tumba se olvidaba Aunque en su casa me odiaba Por ser un pobre infeliz Pensando en ella primero Salí en busca de dinero Y así poder ser feliz Le dije adiós amor mío Me voy pero volveré Mi ausencia en ti la confío Yo nunca te olvidaré Me dio un beso como abrigo Respondió con un suspiro Por siempre te esperaré Pero sus padres guardaron Conmigo el odio maldito Y aprovecharon mi ausencia Fue así como la obligaron A casarse con un rico Regresé justo en su boda Y de todo me enteró No puedo amar a ese hombre El rico no es más que el pobre Soy tuya y nada pasó Y así cobré mi venganza Y así cobré mi venganza Y no hay otra explicación Y no hay otra explicación Y así cobré mi venganza Y así cobré mi venganza Y así loỉang Cake Y así cobré mi venganza Y así la monta express Conmigo el norojo Subó pitching